Dibujando profes de la universidad parte 5 La profa de fotografía Su nombre es Adriana Espero y le guste Comenta una materia y dibujaré a un profe que la dé ¡Aquí vamos! ¡Ay baboso rompí la aguja! ¡Pendejo! ¿Tú lo hiciste? Sí, es con bolígrafo azul Digo, espero y le haya gustado Ay perdón, es que el hecho de que se me haya roto Siento que lo cagó todo ¿Algunas palabras que quisiera decir para las personas que la van a ver en este video? Yo quiero agradecerte sobre todo, porque no se me viene un techo de dibujo ¡Gracias!